La chaqueta de la aventura Oye, Nobita, ¿no crees que pasas demasiado tiempo haciendo el vago? Podría salir de vez en cuando, ¿no? ¿Qué dices, Doraemon? Pero si no me aburro en absoluto. Los cómics son tan emocionantes que me entretienen todo el día. ¿De verdad? Ah, sí, no creo que haya nada mejor fuera de casa. No te puedes encontrar con extraterrestres que vengan a invadir la Tierra. Y tampoco existen los superhéroes, por no hablar de mapas del tesoro o misterios relacionados con la magia negra. El mundo es un lugar tranquilo y soso en el que reina la paz. Por eso prefiero quedarme en casa haciendo el vago y leyendo. Ay, lo que daría por vivir una gran aventura que fuera tan emocionante como las que leo en los cómics. Si quieres, la puedes vivir. La chaqueta de la aventura. ¿La chaqueta de la aventura? Pruébate esta chaqueta, vamos. No pienso salir a la calle con esa chaqueta puesta, Doraemon. Como tú quieras, pero pruébatela. Vale, ya está. ¿Eh? ¡Un escorpión, un escorpión! ¡No te acerques, no! ¡No te acerques, no! ¡No te acerques, no! ¡No te acerques, no! ¡Lo has matado! ¡Eres muy fuerte, Doraemon! Quítate la chaqueta, por favor. ¿Eh? ¿Que me la quite? ¿Eh? ¿Era una cucaracha? ¿Ha sido cosa de la chaqueta? Así es, cuando te pones la chaqueta de la aventura, todas las cosas te parecen fantásticas Es solo una ilusión, pero para ti todo será emocionante Ese mundo tan tranquilo y soso del que hablas se convertirá en un lugar repleto de aventuras en un periquete Todo ello sin que corras ningún riesgo ¡Genial! Pues ¿a qué esperamos para dar inicio a la gran aventura? ¡Sí! Por cierto, Nobita ¿Ya has acabado todos los deberes? ¡Adiós! ¡Un fantasma! Ha sido emocionante, ¿verdad? ¡Ay, qué miedo he pasado! Creo que he estado a punto de sufrir un ataque al corazón y todo ¡Ay! ¡Un león! ¡Un león! ¡Es un león! No tengas miedo, aunque tú veas un león, en realidad es un perro ¿Eh? ¿Eh? Créeme, es un perro Sin embargo, tú ves un león El objetivo es que tú seas como Tarzán y que te puedas enfrentar a él sin miedo Vale Acuérdate de lo que te he dicho, es completamente seguro Ahora vivirás una gran aventura ¡Claro! ¡Allá voy! ¡Nubita! ¡No tengas miedo! Yo soy el rey de la selva Mi nombre es Tarzán Vita ¿Cómo te atreves a disturbar la paz de la joven? ¡Te vas a enterar! No tengo miedo a nada, ni siquiera a ti Muy bien, Nobita, eres un héroe ¡Que el peso de la justicia caiga sobre ti! ¡Ánimo, Nobita, tú puedes! ¡Ay! 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 ¡Me va a comer vivo! León me va a comer, me va a comer ¡Ah! ¡Vamos, Nobita, tú puedes vencerle! ¡No tengas miedo! ¡Adelante! Pero Nobita, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Sisuka, corres peligro! ¡Huya de aquí! ¡Qué No te escaparás! ¡Viva! ¡He conseguido ahuyentarlo! ¡Eres el mejor, Tarzambita! ¡He vencido al león! ¿Eh? ¿Qué león? Escucha mi grito de guerra ¡Doraemon! ¿Tú sabes lo que le pasa a Novita? ¿Ves que lleva puesta una chaqueta rara, no? Si te la pones verás de forma exagerada todo lo que te rodea A ojos de Novita el perro que acaba de salir corriendo era como un león ¡Ah! ¡Qué divertido! Me queda otra chaqueta ¿Te la quieres poner? Sí, sí, por favor ¡Te queda de maravilla! Shizuka y yo vamos conjuntados Muy bien, Shizuka Chicos, os espera una aventura llena de emociones y de sorpresas ¡Perfecto! ¡Vamos allá, Shizuka! ¡Hacia la aventura! ¡Sí! ¡Pasaoslo bien, pareja! Bien, a ver qué será lo próximo que nos encontremos ¿Lo has visto, Shizuka? ¡Eran dinosaurios! ¡Dinosaurios de verdad! Aunque en realidad debía de ser un coche Pues sí ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Cómo mola! ¿Lo has visto? ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Es un tiranosaurio! ¡Un tiranosaurio de verdad! ¡Qué pasada! ¡Puede ser un camión! ¿Eh? ¡Oh! Las ofertas más interesantes de toda la ciudad! ¡Ofrecemos colchones y fundas para cajines y colchones a precios muy especiales! ¡Todo a mitad de precio! ¡Todo a mitad de precio! ¡Qué maravilla! Es como la jungla del Amazonas Estas deben ser las malas hierbas del solar Ya estamos Shizuka, por favor, no vayas descubriendo todo lo que vemos Llevas haciéndolo todo el rato y así pierde toda la gracia Vale, lo siento, Nobita Bueno Vamos a explorar la selva, Shizuka ¡Manos a la obra! ¡Vamos! Como no sabemos los peligros que puede esconder esta selva, será mejor que no te apartes de mí Entendido Se me tiene que haber caído por aquí No la encuentro ¿No puede ser que alguien la haya recogido? ¡De ninguna manera! ¡Esfuérzate más por encontrarla! ¿Estás bien? No me sueltes Déjame ir, Nobita Tú lo puedes conseguir No debes rendirte, Shizuka No pienso soltarte la mano, aunque por ello tenga que caerme contigo Solo nos falta un poco Resiste Nobita, tienes que soltarme Suneo, haz volar el helicóptero Vamos a reírnos un rato Vale, gigante Nos ha faltado poco, ¿eh? Nos hemos salvado gracias a ti ¿Qué va? ¿Qué va? Es un pájaro rock Lo vi una vez en un libro Nos va a comer, nos va a comer Será en realidad Dicen que es un pájaro Son muy buenos actores ¡Sizuka! ¡Nobita! ¡Qué presentes, Nobita! Me ha salvado, Nobita No me lo tienes que agradecer, Shizuka Nadie puede vencer a Tarzambita Bien, Shizuka Dirijámonos a la siguiente aventura Sí Pero sí, son monedas de oro ¡Es genial! Esos son los 10 días que había perdido ¿Cómo te has atrevido a romper mi helicóptero? Todas estas monedas de oro son nuestras ¡Esas monedas de oro son nuestras! ¡Vengaré a mi rock! ¡Son bandidos! ¡Corre, corre! ¡Pero huyáis! ¡Sorte de las monedas, Nobita! ¡P-P-Pero es que mi vida vale más que el dinero! ¡Mole, mole! ¡Toma! ¡Corre, corre, 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 corre! Pensaba que era nuestro fin Nos ha faltado poco ¡Qué calor! Estoy toda empapada ¡Me lo voy a quitar todo! ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo, Shizuka? Para, por favor Que estamos en medio de la calle ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Solo me he quitado la chaqueta, Nobita ¡Qué raro eres! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!